Miren nada más que precioso cielo, estamos en París Disfrutando, disfrutando cada día y el tiempo que se puede y las horas que se puede Hay que hacer nuestras maletas, definitivamente París, si es la ciudad del amor Sherlyn está estrenando romance, con un hombre cuarentón con quien viajó a París Obviamente su hijito André también estaba invitado Damos besos, André, bienvenido Hace unos cuantos días Sherlyn nos sorprendió subiendo la fotografía de un increíble ramo de flores Pero no nos dijo quién se lo había dado y por qué Ahora ya se supo que Sherlyn está feliz de la vida con el galán y político mexicano José Luis Chanito Toledo Ellos están empezando a conocerse muy bien y disfrutar de su vida como pareja Precioso cielo, estamos en París Tras varios intentos fallidos de noviazgos e incluso después de un matrimonio fallido con Gerardo Islas Sherlyn había tomado la decisión de permanecer soltera un buen tiempo La intérprete de Camaleones tomó la decisión de ser mamá por sí sola Así se enfocaría 100% en su maternidad Por esta razón cuando la vimos bien acompañada en Europa con este galanazo Sí resultó todo un acontecimiento para todos En pleno viaje esta parejita nos mostró lo bien que le están pasando juntos En la imagen desde el conocido Arco del Triunfo Sherlyn se mostró súper contenta al lado de su querido y amado José Luis Y por supuesto en compañía de su hijito Durante este viaje europeo Sherlyn también nos mostró parte de su estancia en París Aquí se podía ver que André en su cochecito no estaba solo Chanito Toledo vaya que se está ganando el corazón No solo de mamá sino también del pequeño André La capital parisina encontró a este par de famosos Disfrutando del increíble paisaje Por supuesto la majestuosa Torre Eiffel Fue el escenario perfecto para que ellos dos Tuvieran uno de los momentos más románticos del viaje Mientras tanto los fanáticos de Sherlyn celebran por lo alto De que ella se haya dado una nueva oportunidad en el amor Y es que poco antes de viajar a Francia Sherlyn nos había mostrado ese ramo de flores Y nos habíamos quedado con la duda de quién se las había mandado Para las personas que no lo conocen José Luis Chanito Toledo Es un diputado representante del estado de Quintana Roo Al igual que Sherlyn, José Luis Conoce las responsabilidades que conlleva el ser papá Así como también sus increíbles y bellos beneficios Por esta razón a través de redes sociales Muestra con mucho orgullo a sus tres hijas Valentina, Paloma y Emiliana La actual pareja de Sherlyn estuvo casado anteriormente Con una mujer de nombre Daniela De hecho el pasado 3 de diciembre del 2020 En su cuenta de Facebook aparece una imagen Del cumpleaños de su ex mujer en su cuenta de Facebook Chanito Toledo nació el 5 de junio de 1982 en Yucatán Por lo que actualmente tiene 40 años de edad Él es tan solo 4 años más grande que Sherlyn A pesar de que él no es famoso Por dedicarse a la actuación, al canto o al teatro Chanito Toledo se considera como una persona pública Ya que desde muy temprana edad Ha ejercido distintos cargos políticos Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye